Pero que va, vienen a criticar, no se hagan lo ahora que estoy bacano, vienen si que a visitarnos, pero que va, vienen a criticar, coge la suave. Si que a visitarnos, pero que va, vienen a criticar, coge la suave. Si que a visitarnos, pero que va, vienen a criticar, coge la suave. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!